Señoras y señores, un saludo en muy buenos días y más es en directo Don Multiuso Sosar, Santiago de Compostela, gran mañana de básquet a que tenemos por diante en la televisión de Galicia Río Natura, Monbus, Real Madrid Río Natura, coa permanencia en Opeto, busca darse un homenaje o gustazo de superar o líder, o actual campeón da Copa y da Supercopa Será en cuestión de 9 minutos O Madrid llega, Senrudi, con Carrol entre el Godón y coa necesidad de degañar para mantener el liderato Andorra que está salvado, igual que Río Natura, Monbus Y ahora, o que tenemos por diante, el enfrentamiento entre el conjunto galego y el líder El líder que llega Senrudi, con Carrol mancado Senmaisli, que tampoco pudo ser inscrito, causas de ser en festivo o Benres Así es, causas, veremos Quien nos da esta mañana de básquet en la televisión de Galicia Ambiente, bueno, o das grandes Xorradas de baloncesto Quintetos, por parte de Río Natura, Monbus, Saint-Raphalus Corbacho, Wachinsky, Cliva y Triguero Saca os canaleiros Moncho Fernández de partida Por parte do Real Madrid O base será Facundo Campacho Como aleiros estarán Sergio Llull Casey Rivers Por dentro, Felipe Reyes Gustavo Allón Gardase un minuto de silencio en Osar Por las víctimas Lo terremoto de Nepal Volve el ruido Ponto a Triguero estará por dentro Con Corbacho, Wachinsky y Nasalas Ahí vemos a Felipe Reyes Deza 9,5 de valoración Nos últimos 9 partidos Va a lanzar Benjamín Jiménez Esa primera bola O aire Saltarán los dos números 14 Ahí están Gustavo Allón Ecliva Tocó Gustavo Allón A primera bola Y para Casey Rivers Xogando con Campacho O Real Madrid Fiesta de negro Río Natura Monbus Ahí ven Estreando Camisola Ahí se nos trae suerte Sí, señor Ahí está esa bola Para Allón Allón que se mete Colouse entre Cliva Triguero Conseguió a primera canastra De partido Senrudi Dependiendo Da pouca O Se cadra Algo más Aportación de Carroll Es previsible Que Madrid cargue algo más Por dentro 2 y 1 ¿Cómo ves? Mira Cliva Ahí está Cliva Canasta de Maxi Cliva Empatando partido Pues en teoría Tenía que ser así Pero es lo que digo Que al Madrid Le sobran jugadores Y tiene Aunque les falte A los dos Dos cañoneros Pues tienen A otros jugadores Que Yul River Machulis El jovencito Que seguro que saldrá O sea que Puede jugar como quieran Sí, señor Ahí está Yul Lanzamiento de Yul La bola no entra Se rebote Cuidado con ese rebote Que se ha estado a Felipe Acabó capturando Rafa Primito Primero minuto Gastado en a Multiusos Dosar Recibe Wachinski Na súa defensa Está Rivers Movéndose por fora Río Natura Mombusco Polaco Wachinski O bloqueo de Cliva Ollo ese 2 para 1 A man A piques de recuperar Cliva O lanzamiento de Rafa Bola que non entra Nos rebote Triguero Contra Felipe Defender máis a Uncato Seguida Maldomillos Aquí en España Partido Naloita entre los dos Levanta Cliva Non entra Igual era mellor opción O Cristal Posible Sergio Yul Falta un poco de dureza En esas acciones A Matzi Pero bueno Con el tiempo Lo conseguirá Felipe Buscó una de Lucio Para John A bola receitada Checa y a Yul Yul que mete para Felipe Mete corpo Cliva Bola de nuevo para Yul Ollo que quedan 2 segundos Levanta Yul Lanza non entra Nos rebote Triguero 4-6 de momento Para Río Natura Mombus 6 puntos de Madrid A Yul Parece que Felipe Está en plan Magic Johnson Aquí pasando de espalda Interceptou Casey Rivers Machucou Casey Rivers Punto número 8 Proconxunto del asal Metidos en partido Están a defender Francamente duro Real Madrid Anticipando Niñas de pase Os postes Tratando de defender Están muy metidos E defendendo Francamente Forte Duro E intensos Los jugadores De Río Natura Mombus Un tanto despistada A defensa de Río Natura Mombus Y o ataque Acabamos de ver A Wachinski Chega Casey Rivers Balón para John A John de momento Está lle creando problemas Moitos problemas A defensa de Río Natura Mombus Xocando sobre todo De fuera dentro Está sorprendendo Hay tempo morto De Moncho Fernández Están a castigar Moitísima defensa De Clíbar Sobre a John Están a buscar Moitos jugador Que de momento Está respondiendo A todos los movimientos Rematando Tuvo ganas Y tuvo ganas Tracional Sendo protagonista 39 De perder en Guipúzcoa Esa opción interesante Trocar en defensa Triguero con Con a John Probar Luego Clíbar Con Felipe Vamos Maxi Ahora ya lo van a cambiar A castigar muy bien Una defensa de Corbacho Os habéis fijado Triguero para Nankivill Nankivill Rafaluz No cambio Queda Con Felipe Nankivill A tripla Queboa Quedase curta Auga Balón de fondo Para o conjunto De Pablo Lazo Aplausos Desde la bancada Ahí está Chagoyen También Erguéndose No banco Momento delicado En este primero cuarto Para Río Natura Mombus Dirigiendo Chacho Bola para Felipe Casey Rivers Emparellado Con Kwachinski Sayul Yul A John Contra Nankivill Mete corpo Ahí falta Personal Está súper francamente Bien Real Madrid En ataque Están saindo Muy bien Dos movimentos De este doble Bloqueo alternativo Gañando Con penetración Yule Luego asistindo A John Que está gañando Ahí muy bien En posición interiormente Está a poder Con los pibos Los jugadores interiores De Río Natura Mombus Segunda falta Personal Quito Nankivill Gustavo A John Falla Bueno Primer fallo Sí señor Esa primera cosa Que falla O que fai mal Gustavo A John En todo partido Segundo tiro libre Pro mexicano Está en 13 de valoración Ahora mismo En 6 minutos 50 segundos Fallo segundo Reboteó Corbacho Ya sabemos Cómo podemos parar A John Hacerle falta Ráfalos A ver si nos quedan nombres ¿No? A final del partido Corbacho A lanzamiento De 3 de Corbacho No Ese rebote Nankivill Toca Triguero Acaba apañando Chacho O Chacho Contra Corbacho Ahí está Sergio Mira a Aro Pero no tira De Zasete De posesión Gustavo A John Ahí está O Pesadelo Que veste de negro O lanzamiento De A John Contra Cristal No entra Rebotea Ahí con Juanjo Le ha costado más Ha tenido que ir para afuera Mira mira que ven Rafa Balón para Triguero Carasta de Triguero Sensacional asistencia Ráfalos Perfecta lectura Penetración Saca a su lado contrario Dobra Perfectamente a Triguero Va a ir su tabuleiro 2-24 16-8 Balón para Yul Falta personal De Rafa Luz Serán tiros Está en bonus Río Natura Bombus Y la primera En la cuenta de Rafa Que pasa que ahora Los últimos ataques En Lobra Los ha hecho muy deprisa Y eso Favorece al Madrid Tienen que hacer Ataques más calmados Sin tiros precipitados Para que el Madrid No pueda coger El contraataque Que es su arma No No, yo veixo A Río Natura Muy preocupado Un rebote defensivo Que está a pechar Francamente ben E logo a que quiera erro Están saindo En este caso Rafa Luz Saí muy ben A contra Logo dun erro Posterior Rebote defensivo Parte de Obradoiro Con descaro Tampouco teñen que xugar Os momentos que poidan correr Tambén poden lle Castigar A contra O Real Madrid Anotou os dos libres Sergi Ayol Deza arriba Para o Real Madrid Entrou en cancha Nocione No conjunto de Pablo Lazo Con Nocione Y Ayol Agora o Madrid por dentro El río Natura Mombús con triquero Con Chagoyen Ahí está Jesús Chagoyen Emparellándose con Nocione Recibe Guachinsky Todo isto non vale Pita araña Que hai unha falta anterior Si Saborita canasta Canasta de Adán Guachinsky Primeiros puntos Corbacho Corbacho Bola para Chagoyen Chagoyen Repetición Ahora tendremos un duelo De dos trenes De Machulis Y Pave Y Pave Pumpla A ver A ver A ver A ver O coleseado Que en principio Indicaba para Río Natura Mombús De momento Once arriba Para o Real Madrid A ver Que sucede En estes últimos 58 segundos Once arriba Porque a tripla De Corbacho Dieron ya de dos Estaba pisando Moverá de fondo O Chacho Rodríguez Un segundo Eso que queda Esta En esta posesión Bola para Nocione Está fora Recupera balón O Conciunto Galego Ahí está Nocione Que decía Onte A la subachegada Santiago Que eran conscientes Do potencial De Río Natura En casa E que había que tomarse Este partido en serio Si Notarse de verdad De que están a tomar En serio este partido Ráfaluz Bola para Chagoyen Perros de Obradoiro Obradoiro Una bancada Búmbrala Bola para Rafa Móvese por línea De fondo Wachinski Sube Triguero Pro bloqueo Atención a Wachinski Cambio Madrid Bola dentro Para Triguero Xogaben Vale Vale Esa canasta De Río Natura Mombús Y hay falta de carro Muy bien leído Juanjo Ha vivido el cambio Ha ido para dentro Como buen jugador que es Y ha sacado un 2 más 1 Muy bien leído Y Rafa muy bien esperado Para darle el pase En su momento Sí señor Trocaron Un bloqueo Quedó pequeño Con grande Castigaron La defensa De Sergio Rodríguez Con Triguero 5 puntos 2 rebotes Para Triguero En este primer cuarto Estamos hablando Que están muy pendientes De Wachinski Y de Corbacho Y salen como Como bestias A A A A A A A Cárdenas, Nocioni que pide dentro, ahí está Nocioni facéndose sitio, deja para John, a lo pasado Canastra. Sí, lo mismo en esta misma situación, lo bloqueo de Nocioni con Sergio trocaron, y quedó también Cárdenas con Nocioni, saca a Bantasi, vaya a Canastra, teñen que ayudarle de obra muy bien, debaixo de aro. Hay falta de Sergio Rodríguez, a ver a tiros para Río Natura Bombús. Lo que hay que es mejor que Frank Cárdenas le dé el fondo para Nocioni, así Triguero, tiene que ayudar por el fondo y Chapo no tiene tanto espacio para pasarle a Gustavo. No sé si me habéis entendido. Digo la gente de fuera. A teoría está bien, o complicado en la práctica, porque estamos a hablar de grandísimos jugadores, con muy buenas lecturas, las defensas teñen que ser perfectas o casi perfectas para tratar de parar nestos trocos a vantaxe que tenga el jugador en ataque de un grande con un defensor más pequeño. Segundo tiro libre de Juanjo Triguero. Acaba dentro, 4,6 rebotes, 64% Triguero esta temporada desde la línea de Persoal. O se eleva, bueno, de momento un primero cuarto fantástico. A diferencia está en 8, con 3.6. Entra Pepe Poza. Con dos bases, como en Madrid. Vai defender con dos bases. Esta última posesión, balón para Jules. Jules que mete a directa y está Jules, o lanzamento de Jules. Bueno. Dezasete, 25. Mais o Madrid, este primero cuarto, con mais oito. O seu favor. Bueno, dezasete, 25. Mais oito para o Real Madrid. Eso que nos deixa este primero cuarto. A sensación do Madrid moi serio, moi mentalizado. Do que tenga en fronte. Do potencial da caldeira dosar. Ose, máis caldeira que nunca. Vaya imase, prácticamente cheo. O coliseum de Río Natura Mambú. Se vendo as estadísticas, 70% no tiro de dos para Río Natura Mambú. 0 de 4. Es decir, nada de nada desde 6'75. O Real Madrid con Gustavo Allón. 12 puntos. Dos rebotes pro mexicano. E Casey Rivers con oito tantos na súa conta. Como os da desvendo? Pues, bueno, hemos empezado un poco más blanditos. Pero ahora el obra está mucho más duro. Y jugando con más calma. Y recuperando un poco la desventaja que teníamos de principio. Ahí sí seguimos así. Organizando Réfaluz. Arrancó o segundo cuarto. Bola para Fumbrala. Wachinski. Por dentro están Chaboyen e Triguero. Ahí está Wachinski tirándose contra Carroll. Carroll levanta y anota. Atacando Río Natura Mambú. A defensa de Jayce Carroll anota Adam Wachinski. Sí, aquí tácticamente esa lectura es muy interesante. Castigar a defensa de Carroll que no es un buen defensor. Y a partir de un contraú de Wachinski tratar de sacar vantajes para prohibitar a los demás jugadores de su equipo. Aún diría Nocioni. Estaba agardando Triguero. Falta personal en ataque do Argentino. Ahí está. Claramente fuera do semicírculo. Bola para Río Natura. Bombús. Gran patio también de Juanjo. Sí, señor. Estamos hablando de Ayon, pero nuestro Juanjo lo está haciendo muy bien también hoy. Tanto en el atalto como en defensa. Berros de Obradoiro, Obradoiro, Obradoiro a Pablo Lazo comeza a causa non gustarlle xa tanto. O Real Madrid con Sergio Rodríguez, con Carroll, con Machiulis, con Nocioni e Burusis. Rafa Lazo, o bloqueo de Triguero, a saída de Wachinski perseguido por Carroll, la tripla de Wachinski. Y canasta, canasta, canasta de Wachinski. Cinco puntos consecutivos de Wachinski ponen en tres a diferencia. Sí, complicado defenderlo, un jugador que está a moverse moitísimo. Cambia muy bien de ritmo, aproveita muy bien los bloqueos e castiga moito, moitísimo a defensa de Carroll y de Real Madrid. Falló Carroll, o rebote ofensivo fue para Borusis. Sergio Rodríguez, ahí está Ochacho, complicándose. Complicándose, acabó una tirando directamente fuera. Arrancó esta segunda, bueno, este segundo cuarto defensivamente con otro aire. Sí, es duro, es nuestra obra, no estoy acostumbrado. La jugada de antes ha sido como la que antes han cambiado con Wachinski y ha ido Triguero para adentro. Ahora han cambiado, pues triple de Wachinski. Rúfalos, fronte a Machulis. Ahora está Machulis con Wachinski. Y cúmplala con Carroll. Ahí está, bola para Wachinski, triple de Wachinski. Ahora no entra ese rebote, apañó uno Triguero y hay falta personal. Dos Real Madrid de Borusis, primera. Ahora que me tocó bastante un conto. Está muy bien metido, muy concentrado. Vino natural a un bus, en defensa está francamente bien, anticipando, hay muchísima intensidad en no dando rebote sin muchas opciones al equipo de Madrid. Muy metidos en ataque, buscando a sus opciones que pasan por Wachinski. Y de ahí otro que también defensa, que es el Real Madrid, porque estaban a ver que creaban muchísimo dano en su defensa. Ahí está Wachinski agarrado. Trataba de deixar para Triguero y hay pasos. Yo creo que hubo una falta en el inicio de la jugada de Machulis. A Wachinski agarró uno. Un poquillo antes. Ahí ya no nos vemos y los pasos de Alan Wachinski. Por ejemplo, buscaría más a Ava que han cambiado las defensas. Buscaría a Pavel en el poste bajo con Jessica o jugando a la década. Pavel es un jugador que crea mucho juego para los demás. Sergio Rodríguez tirándose contra todos, complicando. Borusis. A ver si enmenda Borusis este ataque. Borusis contra Triguero. Levanta con la izquierda. Aguanta a Triguero. Bua defensa de Triguero. Acaba ramuñando esa bola con todo Jesús Chagoye. El toro de Jerez. Sí, señor. Ahí está. Pumperola con Triguero. Bola para Rafa Luz. A ver si encontramos dentro a Pumperola contra Carroll. Ollo con esa bola, Brandiña. Machulis la recuperación. Carasta de Jonas Machulis. Es cachona Machulis. Sí, quizás ahí lo que estábamos a comentar. Estaba a comentar. Trocar un poquillo a lecturas. En todo caso, atacar con Pumperola. Que es un jugador acostumbrado. Que puede jugar de costas también de cara. Y castigar a defensa de Carroll. Que tiene problemas con Wazinski. Ahí está. No hay como pedir. Falta personal de Carroll. Segunda. Se tiene que buscar siempre los defectos de la defensa contraria. Y ahora en ese caso, tenemos la ventaja con Pavel. ¿No? Sacará de banda Río Natura Mombus. A la va y Pavel Pumperola. De todos los defectos, Madrid, este segundo cuarto está muy espeso en ataque. Quizás también por la nueva defensa de Río Natura Mombus. Mira esa bola para Pumperola. Terceira de Carroll. Ahí está. Ahí está fundando la ferida Río Natura Mombus. Ahora igual sí que tiene un tiempo para sacar al jovencito. ¡Avons it! ¡Pum! ¡Qué técnico! ¡Mira, mira, mira! ¡Técnica, técnica! ¡Sí, señor! ¡Mira, mira! ¡Cuarta de Carroll! ¡Pero qué está haciendo J.C. Carroll! Está a protestar en este caso. Está un poquito fuera de partido, ¿no? Por las tres faltas que cargaron. Por la mala defensa que está a hacer frontos y los pares que tenía como defensa. Yo creo que él ha visto que estaba un poco tocado y dije, me servo para la final. Fue, hago aquí cuatro faltas y ya me siento. Pues mira, a mí que esa idea pasóme por la cabeza. Tengo un escordadura de noceño, está en un momento delicado. No te pasa, no te pasa. Es una broma, pero no te pasa por la cabeza. No hay un jugador que no me acostuma a protestar así a las arbitrages. En este caso, pues... Lo que pasa es que han sido cuatro faltas ahí, bueno, tres faltas seguidas y... Que le va en cancha tres minutos de medio. Sí, pero todo xogo tácticamente de Río Natural Monbus están a castigar a su defensa porque sacan vantage, quedan liberados os jugadores porque tienen que axudar os compañeros. Está a ver que, bueno, que tiñan problemas, quizá y se llevo un poco a pinza. Por decir algo. Niño de personal, Adán Wachinski. Oito puntos para Metralleta Polaca. Sacará de banda Río Natural Monbus, que a trabaixo. Ahí está. Oturo de... De Jerez. De Jerez, sí, señor. Jesús Chagoyen y Carroll. Bueno, minutos, ¿eh, Chagoyen? Minutos de calidad. Y Carroll ahí obviamos seguramente dándole voltas, lo que acaba de suceder. Ráfalos, bola para Pumbrala, emparellado con Machulis. Con Wachinski está ahora Yul. Rafa atacando, bola arriba de Rafa que no entra, no rebote. Cabuno apañando poderoso Machulis, falta personal. Le echa a Goyen. Otro toro. No, interesante. Está a fazer un grandísimo partido. Reboteando, indo rebote, creando problemas no rebote ofensivo. Defensivamente está a brocaer a seu par, ayudando moito defensivamente no reboto defensivo a seu equipo, Chagoyen. Descanso no Carpena. Unicaja, 42. Cai de Zaragoza, 42. Moveu Machulis. Bola para Sergio Rodríguez. Sete minutos, tres segundos para alcanzar o intermedio no multiusos dos ar. Machulis para a saída de Borussis. Emparellado con Triguero. Ahí está, bola de Yul para Machulis. Machulis a lo pasado. No, tocó un Ocione y acabó barrendo Triguero. Juanjo, siete puntos, cuatro rebotes. Está jugando muy bien. Le va trece minutos en pista. Juanjo Triguero. Chagoyen mira para Triguero, pero nega y o pase Borussis. Cúmplala. Rafa a tripla de Obradoiro. No entra, no rebote. Chagoyen, Chagoyen. ¡Chagoyen! ¡Oh, qué falla, Chagoyen! Y ya vole para Madrid. Era una magua porque muy bien. Luego de participar en el bloqueo y continuación y luego indo a rebote ofensivo. Y pillando, bueno, el posterior tiro escapó. Se le fue un poquillo de la mano porque estaba prácticamente solo debaixo del tabuleiro. Una lástima, una lástima. Descanso para Juanjo Triguero. Segunda falta a que ven de cometer. Una acción sobre Sergio Llull. Sergio Rodríguez. Atacando a Rafa Luz. O lanzamento de tres dos chachos. No entra en ese rebote poderoso. Pavel. A Carreira. Pavel Púmplala. Bola de Púmplala. Fantástica. Veremos. Dani Miller. Miller para o corte de Rafa. Extensión. Pedía falta de Sergio Rodríguez que pudo existir. Sergio Llull. Ataco a Madrid. Bola para o chacho. Machulis. Machulis va a ir postear a Corbacho. Saca para o chacho. Miller con él. Asusta ven Río Natura Monbus con Corbacho. Continúa o chacho. Ahí está o chacho. Abre para Machulis. O lanzamento de tres de Machulis. Non entra. Estivo ven punteado. O rebote para Nocioni. Y hai falta de Dani Miller. Primera de Miller. Muy metidos defensivamente. Río Natura Monbus. Chegando a todos los tiros a puntear. Trocando. Asudando moi ben. E logo no reboto defensivo. Están francamente ben. O que non pillan. Están endurecer o xogo. Iso complica moito o reboto ofensivo. E xogo da ataque de Real Madrid. A salida tanto de Chao como de Pavel. Pois les ayuda a ser máis duros en defensa. E é o que decimos sempre. Logra cando juega a defensa. Está duro. Está me partido. O Madrid cargando con Machulis. Sobre a defensa de Alberto Corbacho. Falta verso al de Corbacho. Primeira. Cuarta de Río Natura Monbus. Neste segundo cuarto. Volve Maxi Cliva. Ecuador do terceiro. Cuarto no palao. Barça 35. Estudiantes 32. Río Natura agora con Miller. E Maxi Cliva por dentro. Yul. Bola para Borussis. Sergio. Ollo que se quedou pumpera. O chacho para Borussis. O lanzamento e a canasta da Madrid. É, pero interesante. Está ya costar un mundo meter canastra. A segunda canasta que mete en el show en este segundo cuarto. Quere decir, ven as claras, que Río Natura está muy ben defensivamente. O triple. Bueno, a tripla de Corbacho non entrou. Otocou Borussis protesta pedindo que fuera Miller sacará a Río Natura Monbus. 5'32 para alcanzar lo intermedio. El obra muy bien. Castigándoles en el rebote. Y así, pues, al final consigue o que saquen el balón en Madrid o que no esté cómodo. No puedan salir con tu ataque. Pero eso no lo podemos hacer. Vaya regalo de Miller para Borussis. Sergio Rodríguez. Sí, la verdad que es un verdadero agasallo, ¿no? Un saque de fondo. Dar ya es más todos los erros. Como dice, puntos engadidos. Sé que le puede dar muchas... Mira, mira. Ahí va y otra. Equivocó un sochacho. Estaba atento. Maxi Cliva. Le va 7 perdas de balón. Río Natura Monbus 5 o Madrid en 15 minutos. Bozas. Palón para Corbacho. Marcha de Machulis. Corbacho. Bomba Corbacho. Non entra. Non rebote Maxi. 14 de posesión para Río Natura Monbus. Marca jogada Bozas. Recibe Pumbra. La saca para Maxi. Maxi contra Borussis. A ver si le ataca. Sí, ahí va y Maxi. Maxi, Maxi, Maxi. Canasta. Canasta de Maxi Cliva. Muy boa lectura. Sabe que es más rápido en el momento que recibe un control de fuera para adentro. Indo a canastra. Machulis para el corte de Llull y hay falta personal. Miller, segunda. Miller así o sí. A mí me parece un be Miller en directo. Eso puede ser, puede ser. Línea de personal para Sergio Llull. Pues ahora como hablaba Manel, tenemos una ventaja ahí con Cliver. Si lo defiende Borussis, no ha sido de nadie. Igual Corbacho no arranque, ¿no? Parece, pero no ha tocado a nadie. Miller no parece que... Igual Corbacho no arranque porque ahí no se veía nada. Lo que estaba hablando Cana Maxi, pues tenemos la ventaja ahí. Y si lo defiende Borussis... Pues ha abierto, pero lo han cambiado a Nocioni y han puesto a Felipe. O sea que ya ha jugado de poste bajo ya. No es lo que iba a decir contra Nocioni, pero... Seis arriba para Conjunto de Pablo Lazo. Se habrá trocaron. Felipe está con Cliver de Borussis con Miller. Se ha parecido más aceitado estos emparellamentos. Balón para Corbacho. Falta de Sergio Llull. Habrá tiros para Corbacho. Lo que pasa es que con Manche también podemos jugar abierto contra Felipe, ¿eh? Que es lo que más le puede apostar a Felipe, ¿no? Uno de sus puntos débiles es los desplazamientos laterales. Línea de personal Alberto Corbacho. Pues a cada uno. Por cierto, Alberto Corbacho, todo un seguro de vida. Yo me da Liga, que mellor, porcentaje, tecno, tiro libre, 93%. Fiabilidad prácticamente absoluta. Acredita una media de 12,6 puntos por partido. Anotó Alberto Corbacho. 27-31. Sergio Rodríguez. Momento sema Chulis, perseguido por Corbacho. Sae Borussis. Contani Miller. Pide por elevación. Sergio Llull. Sergio Rodríguez. Atacando a Corbacho. Ollo con Chacho. Bueno, ahí, malabarismos. Sergio Rodríguez. La facilidad que tiene para meterse entre dos jugadores. Sí, no. Es un jugador muy vertical. Que además con muy boas lecturas. No momento que a suda es dobra. Si no va y caro aro, francamente, es muy difícil de parar. Muy buen tiro. A suspensión de Bozas. Non entra en un rebote. Maxi toca a Felipe Miller. Y o último foi Borussis. Borussis o Felipe. Borussis o Felipe. Eu creo que non sei muy ben. Si metería man Borussis ou Felipe ao final. Non teñen problemas no rebote defensivo Real Madrid. Porque está a cargar moitísimo. A ver. Que unha turamón bus. Vamos, crea moitísimos problemas. Está dando moita segunda opción. Mira que bola, mira que bola para Maxi. A presión. Guamante Borussis polo medio. Para dentro Maxi Cliva. Este es nuestro Maxi. Ahí con fuerza, dureza. Oito puntos para Cliva. Si lo consigue va a ser un jugador de NBA. Sergio Rodríguez. Balón do Chacho para Felipe. Fide dentro Borussis que está con Pavel. Saca para Sergio contra Miller. Ahí está tratando de facer ya. Y hay falto. Onde hay pasos. Pasos, pasos. Pasos do Chacho. Balón de novo para Río Natura. Mombúsque se puede poñer a dos o a un punto. Sí, pero todo pasa por una muy buena defesa de Pumpera. No troco. Quedou con Borussis que teóricamente es un jugador más alto, más fuerte. Pero Pumpera lo anticipando e defendendo por diante. Non permitiu. Non esta saída. E logo tratando de que non fora o rebote. E que non chegara un jugador que tiña vantage en ataque. A tripla de Corbacho. Bueno, tripla. A tripla. Quedou en un pase para Pepe Pozas. Mira, mira. Ahí está solo Kliber. Ahí, por ahí va. Soltou a Zapatilla. Machulis. Ahí es por ahí va. Los pases por abajo. A un pivot. Sí. O sea, tiras por ahí va porque estaba Machulis. O sea, tiras por ahí va con lo grande que es Kliber. Kliber. Marcial de 12-8. 12-8 para Río Natura. Mombúsque este segundo cuarto. Pepe Pozas. Defendido por Campacho. Pozas. Non encontró agora Kliber. Non é a mala idea. Non é a mala idea. Si, pero é máis complicado. Están moi pechados. Quizáis abrir moito máis campo. Para que as axudas sean máis longas. Tarden máis. E non se xan como neste caso. Está todo o mundo moi, moi achegado. E chegan máis rápido porque as axudas son máis curtas. O parcial deste segundo cuarto. E de 12-8 para Río Natura. Mombúsque está en partido. Conxunto galego. E iso que segue sen enchufar de fora. Le va un de nove nas triplas. Pero a lo menos por dentro eses puntos de allón non están chegando. Non compareceron neste segundo cuarto. E a defensa de Río Natura Mombús sí que está sabendo en estes segundos dez minutos parar o xogo interior do Madrid. Felipe está en cero. Burusis apenas produce. Nozioni mete unha tripla pero por dentro nada. Y Salah no está. E Salah Meisli está vendo partido na casa. O mesmo que Carro que está olhando partido no banquillo que é un xogador que é de rachas que poder romper ou trocar. Vamos, en calquira troco pode facer puntos e dano a defensa de Río Natura Mombús. E os exteriores están a pasar un momento non moi doce. Non se o xogo pola boa defensa de Río Natura Mombús. Mombé de fondo Real Madrid. Bola de Campacho para Llull. Defendido por Pepe Pozas. O Madrid con Campacho, con Llull, con Machulis, con Felipe e con Burusis. Organizando Facundo Campacho. A ver ese dos para un. Campacho quedan once de posesión. Recibe Felipe. Emparellado con Maxi Cliva. Llull pedindo bloqueo arriba de Burusis. A ver ese cambio. Llull contra Miller. Llull que se falla un lío. Acaba soltando aí unha pedra. E esa posesión. Boa defensa. Balón para Río Natura Mombús. A gran clave en este cuarto é o cambio defensivo de Río Mombús. Río Natura Mombús. Si, todo parte dunha moi boa defensa dos contra uno. Non pican roll. Alonxando o xogador con balón. E non vendo líñas de pase. Posibilidad na continuación dos xogadores. Balón de Pozas para Fúmpera. Maxi. Aí falta personal ou tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Pita y araña a Miller. Sí. Bola para Madrid. Se nos acostuma moito, non? A pitar tres segundos. Non, pero era unha jugada que hacíamos nosotros. E o cinco estaba moito. Sempre hablábamos que tenía que salir en el segundo bloqueo fuera para que non pitáramos tres segundos. E se non sale, si que son tres segundos. Pero agora en esta jugada non lo visto bien. Balón de Llull. Recibe Felipe contra Wachinski. O lanzamento complicado por la defensa de Dani Miller. A bola no rebote. Fui para Pozas. Pozas picadinho para Púmpera. La canasta de Pavel. Púmpera. Es cachou na Púmpera. Ponce empea caldeira dosar. O partido está dos. É moi interesante. Aí vem de un erro. De moi bo rebote defensivo. Logo, logo, con descaro saída contra e castigando a Contronzu a un equipo que acostuma castigar a sus equipos rivais tamén ao contraataque. Balón de Llull. Mete dentro. Saca Felipe de novo para Llull. Llull atacando a Púmpera. O lanzamento complicadísimo. Canastón. Canastón de Sergio Llull para o Madrid. Sigue buscando en Cantopode. Río Natura, Mombús. Eses dois para un. É na primeira linha do Madrid. Wachinski. Afinta boa a Felipe. Balón para Pozas. Minuto desprasegalo intermedio. Complicado Wachinski. Púmpera. Aí está. Marrendo. Púmpera. Penetra o cambio de man. A bola que non entra. Toca Machulis. Machulis para o Madrid. Saca Campazzo. Campazzo para Llull. Aí está. Parado por Maxi Cleva. Borusis. Borusis contra todos. Falta personal. Habrá dois tiros para Borusis. Mucha gente no suelo. Estaba no outro lado Wachinski con Felipe. Aí noita no barro na zona de Río Natura, Mombús. Pero o interesante é que les costa un mundo poder tirar e poder meter canastra. Ora, xuda do lado contrario. Importante por látido de Wachinski. Pitán falta. Pero chegará. Chegará a tempo. Ainda que contácto con o atacante en este caso. Pitán onde falta personal. Segunda falta personal de Maxi... Perdón. De Daniel Miller. Afaziana de desaprobación de Moncho Fernández. Na linha de personal. Giannis Borusis. Fallando para Madrid. A los pivots a hacerle falta. Están fallando todos los tiros libres en los pivots, ¿no? Borusis ha fallado dos. Aí a John. Dos de tres. Dos de tres. Sí, bueno, que no caso da John é importante, interesante. Lo echábamos de menos. Lo echábamos de menos. Ahí tempo morto. Gran segundo cuarto de Río Natura Monbus. Parcial de Deza 6'11. Y ahí está Moncho Fernández. Presión. We are for round have the horse, you know? Venga. Sí, sí, sí. Yeah, we are able to do it now. OK. Está de hoax. Presión. Que suman el risco. No te preocupasen. Vamos arriba primero. Presionan y luego a marchar. Sí, luego seguramente se pondrá en la 3-2. Seguramente. Y luego al primer paso ya se ponen igual cada uno con el suyo. En los bloqueos directos cambiarán. Pero ahora lo importante es que les está explicando cómo presionar, que van a presionar y intentar hacer dos contra uno en el medio campo. Antes, cuando pasen, en el momento que pasen, hacer un dos contra uno ahí sorpresivo. A ver si consiguen preocupar. Tirando acá a la banda. Daba sensación en la pizarra, ¿no? Que a su jugada querían a banda y que asumiesen el risco. Decían que no se preocupasen y que asumiesen el risco. Y luego un ataque diseñaba una jugada para pumperla. Y vamos por esos 36 segundos. Vamos a ver a presión de Río Natura Mombus. Tratarán de meter en banda a Campacho. Y ahí es el dos para uno. Ahí vamos. Balón para Yul. Echala 3-2. Cerca Yul contra Wachinsky. Balón dentro. No hay falta personal. No vale. Hay falta personal de Miller. Tercera sobre Felipe. A ver a tiros para Felipe de todos los heitos porque están buenos Río Natura Mombus. Sí, hay un dos problemas de esta defensa en 3-2. Que te pillen, que te gañan a posición no centro de la pintura. Porque los jugadores están un poco más retardados. Se te gañan por velocidad. En este caso Felipe es un jugador que gaña muy bien. E fixa muy bien al defensor por detrás. Lo que pasa es que ahí Pepe y Dani tenían que haberse comunicado antes. Estaba Pepe con Felipe en el poste alto. Y cuando ha visto que bajaba y a Pepe le ha dicho ¡Mire, vente para acá! Pero ahí ha llegado un poco tarde. Sí, fue retrasado. Gañó ya posición en lugar de anticipar. Sancho Kahn en body check y anticipar y quedar por diante. Pero bueno, en este caso sí que estuvo muy listo Felipe Reyes. Anotó sus primeros puntos del partido Felipe Reyes. La veteranía. Que es un grado, ¿no? Bueno, es un buen jugador. Muy buenas lecturas. Y o vos que no necesita participar hoy. Un soco de ataque de momento. Bueno. Últimos 15 segundos. Pepe Pozas. 33-38. Bola para Wachinski. Wachinski con Pumbrala. Ahí está la jugada de Moncho. Diciendo... A ver, a ver. Cuidado con Moncho que no le gusta esto. Pumbrala. Pumbrala. Pumbrala para Miller. Calasta. Y esa jugada de Pavel Pumbrala. Asistiu para Miller. 35-38. A tres. Para ese partido de descanso. Mucho menos muchas veces que tenga el balón Pavel. Porque crea juego para él y para los demás. Pasa muy bien. Qué voy a decir yo de Pavel, por favor. Que si no luego... Luego pensáis que me paga Pavel porque hablo. Pero es que... Soy un enamorado de Pavel. Lo siento. Ha subido los pros colegiados. Bueno, pagar. Sabemos que no se paga. Pero vamos. Bueno. Sabes que a Mollerda ya es gracias todos los días. Por lo bien que falla do su... Do su... Do su... De Pavel. Bueno. Bueno. La verdad es que en este caso es un jugador admirable. Porque es un jugador aparte de lo que aporta a su equipo. En este caso ten muy bon un contra un. Eo que dice Oriol. Como dice Millor Camín. Dobran muy bien. En los casos que axuda. En este caso pase perfecto a Miller debaixo o tabuleiro. 35-38. Vaya segunda metade nos espera. La segunda metade que va a arrancar. Preparado Keynes y Rivers. Move Real Madrid. Que sale con Campazzo. Con Rivers. Con Sergio Llull. Con Felipe Reyes. Y con Gustavo Ayón. Lo mismo quinteto con que principió un partido lazo. Bola para Ayón. Shogando con Felipe. Levanta a Felipe. Cristal y adentro. Primera canasta en juego de Felipe. No, pero muy bien. Muy bien en este caso Ayón. Dobran muy bien. No pase. Fixa muy bien Felipe. Como acostuma a su defensor. Anticipa a su defensor. Prácticamente debaixo del tabuleiro. Ahí no falla. Wachinski. Ahí está Wachinski. Contra Felipe. Busca una saída. En control dentro. Hay falta personal de Ayón. Haberá tiros para Río Natura Bambús. Se la devolvemos, ¿no? Sí. Parecida situación en este caso. Muy bien Triguero. Juanjo Triguero. Muy bien. O pase de Wachinski. Sobre todo. Fixando a su defensor. En este caso a Ayón por detrás. Lo que le permite sacar dos tiros libres. Gran partido de Juanjo, ¿eh? Seguimos emitiendo. Sete puntos para Triguero con... ...catro rebotes. Cállate Uri, cállate. 35-40. Falla o segundo. Falla o dos tiros libres. Río Natura Bambús. O rebote fue para Campacho. Río Natura está con Rafa Luz, con Wachinski, con Bumbrela, con Cliva e con Triguero. Balón interior meteo a Mann Wachinski. Anticipando ya Felipe. Muy bien. 15 segundos de posesión para o conjunto de Pablo Lazo. Mira que es difícil, ¿eh? Ponerse delante de Felipe. Y mira. Igual la clave es defenderlo con pequeños. Balón para Felipe. Esa solta a Tokuya. Ayón. De nuevo Felipe. Y hay falta personal de Cliva. Sí, hay que... Esa única posibilidad de poder defender un jugador más baixo, un jugador de esa intensidad. De que fixan muy bien los defensores de tratar de anticipar. En este caso, Wachinski. No caso anterior anticipó muy bien. Tres cuartos por diante, cortando el balón que llegaba más de Felipe. Ahí vemos a falta tercera de Maxi Cliva. Xogando Ayol. Bola para Campacho. Pase extra para Rivers. Al lanzamento vale tres, pero no entra. No rebote Gustavo Añón. Acabou ya rabuñando ahí a Triguero. Rivers. Asusta Wachinski. Marca puño Facundo Campacho. Atacando a Rafa. A ver ese dos para un. Bola para Añón. Añón. Añón para Felipe. Agora hay que levantar a Triguero. Canasta. Canasta de Felipe. Ollo que vai collendo temperatura Felipe Reyes. Sí, nos pican gol en la continuación de Añón. Chegou un poquinho tarde a axuda. A siguiente axuda. Por parte de Felipe. Que quedou otra vez anticipando. Y ya dobrou muy bien. Como a primera canasta de Madrid anteriormente. Marcial de 4-0. Siempre está Añón ahí en las jugadas. Añón nos está haciendo hoy bastante daño. O está notando. O pasando. Bueno, está claro que los jugadores de Madrid son... O lanzamento de Felipe no entra. Grandísimos jugadores. Y lo hacen todo muy bien, ¿no? Tocó Gustavo Añón. Y a bole para Río Natura, Bombos. Debe ter cuidado coas perdas. Río Natura. Leva 10. As 10 perdas. Y ese 1 de 9. En tiros de 3. Son cousas a mellorar. É moito cuidado. Moito cuidado nas saídas dos terceros cuartos que Real Madrid. Son cuartos muy, muy propicios para os seus ataques. Defensivamente tratan de dar un paso adiante. Aumentar na súa intensidade. A triplo de Maxi. Ahí está Maxi. Maxi Cliva. Anotando punto número 38 para Río Natura, Bombos. A 4. Ahí falta personal. Agora de Púmprala. Ahí tratando de novo. Insistindo en ese 2 para un Río Natura, Bombos. Primera de Pavel. Bueno. Creo que ha sido más de Llull que ha ido a buscar el cuerpo. Uff. Campacho. Tratando de atacar. Deixia para Allón. Allón con Felipe. Felipe contra Cliva. Aguanta Cliva. Saca para Llull. 3 segundos de Allón. Compensan. Todo lo que sea en contra de Madrid compensa. No. No se acostuma moito a pitar este tipo de situacións. Pero bueno. Como anteriormente pitaran os 3 segundos a Dani Mielsi. Pues ahora seguramente non é que compensan. Seguramente é que foron. Pero non se acostuma moito a pitar este tipo de situacións. Wachinski. Arranca triquero. Leio a xogada a Rivers. E hai pic. Menos mal de Llull. Porque xa estaba na línea de pase Casey Rivers. Ten que ter moito cuidado Rafa. Rafa Luz. Sacarán Rionatura Bombus. Dos minutos e medio gastados deste terceiro cuarto. 38.42. Rafa Luz. Momento ese Pumbrala. Balón para Pumbrala. 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 Canasta. Y canastón de Rionatura Bombus. Asistencia de Rafa Canasta de Pumbrala. Catro puntos para Pavel. Pumbrala. Perfecta conexión. Rafa Luz. Pumbrala. Unha situación. Unha canastra moi bonita. E complicada de rematar. Felipe. Picadiña para Llull. Bueno. Mandarina de Gustavo a Llull. Sí. Recupera Rionatura Bombus. Rafa Luz. 40.42. A tira dunha canastra. Está empatado o partido. A ver cuando puede venir el triple. Deseado. Maxi Cleva. Verrosteo Bradoiro. Bradoiro en la caldeira. Rafa Luz. 6.56. Móvese. Wachinski. Traza de sair. No curruncho. Cleva. Balón para Triguero. Vale. Canasta de Triguero. Muy buena paciencia. Muy bien sellado. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugado. Después de bloqueo. Gaña posición. Ataca o balón. Muy bien ficha o seu defensor. En este caso a Llull. Y ya como se nota. Está empatido igualado. Y los veteranos empezamos a protestar a los árbitros. Para ver si cambia. Campacho para Llull. En Casey Rivers. Defendido por Wachinski. Mete para Llull. Llull. Quedaronse todos mirando. Llull. Canastra de Sergio Llull. Tuvo mucho tiempo. Va a pensar. Que no tengo a nadie. Pues venga. Voy a tirar. Veuse muy sos. Ahí de un doble bloqueo. Que continuación por un lado por parte de Campacho. Y por la otra. Conseguida de Llull. Veuse eso. Ahí rematou pensando. Goito. Mira Rafa. Rafa equivocouse. Piñón pase para Triguero. Quisiamagari. O final. Escollúa peor das opciones. Rivers. Balón para Gustavo Llull. Tratando de postear a Cliva. Ahí está o lanzamento de Llull. Canastro. Esto es mejor defensa. Porque al primer cuarto no eran más fáciles. Ahí le ha costado más años. Pero ha sacado la calidad. Eso es importante. Además que Riolatura Mombús está a hacer una cosa muy importante. Que es un muy bo balance defensivo. No está dando opciones de xogo en transición en contraataco a Madrid. Y por ahí estás achegando muy tísimo no marcador. Rionatura Mombús. Balón para Wachinsky. Interceptou Campacho. Quedan 4 segundos de posesión por Cadro Galego. Ahí en esa penetración de Wachinsky. Y Maxi tenía que haberlo acompañado y Adam pasársela a Maxi. Pero Maxi no lo ha acompañado. Balón dentro para Púmprala. 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 Triguero. Esa bola. Allón. Allón ante Púmprala. Saca Odenriba. Cubrazo. Balón para Real Madrid. Sergio Llull. Cantro arriba. Prostelazo. Gustavo Allón. Ahí percutindo contra Cliva. Soltó a Mancliva. Y a cuarta de Maxi. Está a castigar a su defensa. Tercera. Tercera de Maxi. Están a castigar cargando o xogo sobre Allón. Porque está... Bueno... Sí, pero más vale eso. Más vale eso que no lo de a primer tiempo. O sea, en falta, pues venga. A banda. Canasta de Gustavo Allón. Y nos hemos perdido la jugada. Deza seis puntos para Allón. Con catro rebotes e dúas asistencias. Deza oito de valoración. Sí, participando moito no xogo. Facendo puntos debaixo do tabuleiro. Falta personal de Casey Rivers. Abaixo. An falta de Rivers. Terceira. Con catro está JC Carroll. Lesionado Rudy. Novanquino Doncic. Volve Carroll. Tendría que ser canastas en continuación. A la falta. Uy, uy. Ese balón de Rafa Luz. A ver esa bola para o Changhe. Para o Madrid. Para Yul. Yul. Falta de Triguero. Sí, ese es un amagua. Hay que estar muy concentrado. Esas perdas son muy importantes en este partido. Porque cada erro. Fronto de equipo como Real Madrid. Castiga moito. Una mala situación de xogo. Que conseguiu o máis difícil Río Natura Mombús. Enxugar eses máis de 10 puntos. Y agora. A chegarse a dos. E logo erros muy importantes. Y aquí de momento o Real Madrid. Ahí está Rivers. Mete dentro para Felipe. Contra Cliva. Ayuda de Pumperala. Da igual. Anota Felipe Reyes. Están ahí. Tienen una clave de atacar a Matzi ahí en el poste bajo. Y nos están haciendo daño otra vez. Rafa Luz. Río Natura Mombús con Rafa Luz. Con Pumperala. Wachinski. Rafa. Hay falta. Versual que no pitan. Por Real Madrid no contragolpe. Balón para Carroll. Lanzamento de 3 de Carroll. No entra. Rebote longo. Rivers. Rivers para Llull. Ordea estático Sergio Llull. Ahí está Llull buscando al lado de Rivers. Trata de encontrar a Carroll. 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 Y esa clava dentro. Si llegó a tocar a Llull. Creo que sí. Los puntos son de Llull. Deza arriba Real Madrid. Ollo que se vuelve a abrir brecha. Decía Río Natura Mombús con Rafa Luz. Pumperala. Wachinski. Cliva. E Triguero. Mira, mira, mira Gustavo Allón. Wachinski. Como se filtra Wachinski. Tenga aberto a Cliva. Vale 3. Lanzamento de Cliva. Non. No rebote Felipe. Solta man Wachinski. Balón para Felipe. Cuidado. Xoga Real Madrid. Está moitísimo más agresivo en defensa Real Madrid. Participando todo mundo. No rebote. Pechando Ben. El on ataque está menos espesos que en el segundo cuarto. Están a hacer moito dano con su interior. Casey Rivers. Bola para Felipe. Atacando de nuevo a Maxi. Saca o gancho. Bueno. Vaya canastrón de Felipe Reyes. Espera. 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 De parar el partido. Pasos. Y también pasos a Felipe Reyes. Non vale a canastra. Y cuidado. Que a seguinte cae una técnica. Veamos o si esto ahí de Benjamín Jiménez. Pasos de Felipe. Non vale. Temos que cambiar un poco la dinámica del partido. Igual algún cambio no sería mala opción. Para entrar a gente fresca. Wachinski. Na continuación para Triguero. Saca ya falta a John. Cuatro. La tercera. Tercera. Importante. Importante. Importante esta falta. Muy bien. A continuación do bloqueo. Triguero. Importante que se vayan cargando os interiores do Madrid. Que son os que están a facer dano. Entra en pista Slauter por primera vez en todo partido. Sí. Tercería falta a personal de Ayo. Un jugador importante que está a jugar ben. E rápidamente el aso resposta con Troc. En este caso aparición de Slauter en partido. Segue fallando desde a línea de personal. Juanjo Triguero. Errou os tres últimos tiros libres. Con uno no vale. Anota Triguero segundo. Lo típico que decíamos eh Manel. Con uno no vale. Sí. Non é importante. É moi importante sumar no tiro libre. Todo que se sume. Jouquinho a pouco. Millor son dous que un. Pero a verdade que é importante castigar no faltas persoas. E que no momento que vas o tiro libre. Converter. O Madrid con Joule. Carroll. Matiulis. Slauter. E Felipe. O lanzamento de Carroll. Acaba dentro. Entrou Dani Miller. En río Naturo Monbus. A ver agora. O cambio de pezas interiores. Como queda o jogo. Ahora entrará Keaton también. Por Mati. Molo de cliva. Raffalus atacando a Carroll. Saca para Pumperla. Diante del Matiulis. De novo insistindo con Rafa. Rafa buscaba a Miller. Meteu yaman Felipe. Recupera Carroll. Saca Carroll. Borra de Carroll. Saltou Wachinski. Felipe para Madrid. Felipe para Joule. Dous vinte. Terceiro, cuarto. Ollo comadril que abrevecha. Slauter. Falta de Miller. Está en bonus. É despistado en este caso defensivamente. Río Natura Unbus. O que sí está certo que. Al teñe que ter unha boa lectura. No caso de Carroll. Cato falta persoais. En este caso tácticamente. Tinha que atacar un poquinho máis. É decidido Rafa Luz. Porque está. Trocaron. En defensa está Carroll. Con teóricamente un xubador. Que non acostuma moito. É máis director de xogue. En este caso debería máis. Atacarse. Castigalo defensivamente. Por as súas faltas persoais. Slauter. Slauter. Vai ao primeiro tiro libre. Marcos Slauter. Segundo tiro libre para Slauter. Que está no veinte e cinco por cento. Desde a línea de personal esta campaña. Un de dos para Slauter. Doce arriba o cadro del aso. Necesita outro arreón Rio Natura Monbus. Precisa notar. Notar que é un momento importante. Que se pode rachar o partido. É así que están entrando en xogo. Os anotadores de Rio Natura. Ui. Perde outra vez Rio Natura Monbus. Wachinski. Fichos e cobalón Slauter. Volverá ao partido Sergio Rodríguez. Carroll contra Puzas. Yul. Nasúa Marcasi está Wachinski. En Rio Natura tamén comparecerá. De un momento a outro. Llano Paulos. Nocione. Atacando a Anquibill. Libera a Carroll o lanzamento. Hay tres tiros. Falta de Pepe Pozas. Tres tiros para Carroll. Si. Non é unha boa nova. Que entre en xogo este xogador. Carroll. Estaba sentado. Pero en este caso. Está a participar moito. No xogo de ataque. Está a notar. A ver. A ver. Cando le pita nota técnica. Non. Debería. Que decíeu. Tratar de castigálo. Defensivamente. Pa que sofra. Que logo un ataque non estea tan fresco. É a posibilidad de cargarlo a quinta. Falta personal. Porque é un xogador moi importante. Un esquema de ataque do Real Madrid. Tiros libres para Carroll. Acabou o partido no palao. Barça 76. Estudiantes 62. Gañou o Barça por 14. Tambén nos hace falta tamén igual. Os minutos de Chagoye. Que han dado dureza tamén. E han cambiado. Cambias la dinámica de partido. Igual lo sacas. Tres minutos. O cuatro. Tambén a aparición de Alberto Corbacho. Un xogador de racha. É moi importante que poda abrir defensa. Se ten un bo. Unha boa racha. Pode castigar con súas tripas. E con súa ofensiva defensa do Real Madrid. Marcial de 8. Daza 9. En este terceiro cuarto. Balón de Corbacho para Pozas. Canasta. Esa xa coñecemos. Que bonita. Canasta de Pebe Pozas. Corbacho esa. La tiene estudiada. Milimetrada. Balón de noción. Y para Sergio Rodríguez. Sobre bloqueo de Slaughter. Carroll. Lanzamento de Carroll. Canasta fácil para Jayce Carroll. Entró en xogo. Entró en xogo. Este xogador. Vamos. Un anotador compulsivo. Ademais no balón. Balón que toca. Sempre ten na súa fixación. Fixación polo aro. E sempre nota. É moi complicado de defender. O último foi Corbacho. Indica Benjamín Jiménez. Así que a bola é para o Real Madrid. Si. O caso de Slaughter. Insiste. Como o caso tamén de Pum. Para a de Chagoye. No río natural. Daje un plus de intensidade na defensa. É un xogador moi importante. Porque pode defender a un xogador grande. Un xogador pequeno. Poden trocar. E poden complicar moito. Os ataques de equipo rival. O lanzamento de 3 de Carroll. Bueno. Vaya triplazo de Carroll ante Corbacho. Si son jugadores como dice Manel. Que en estadísticas no. Normalmente no sobresalen. Pero hacen un trabajo defensivo. Pues espectacular. Que hacen cambiar las dinámicas del partido. O lanzamento de Keaton. Bypassado. No rebote Nocioni. Carroll. Oyo con Carroll. Que eleva 9 puntos en este cuarto. Sergio Rodríguez. Últimos 28 segundos. Atacando a Corbacho. Sergio Boaman de Corbacho. Nánqueville. Saca para Pozas. Ahí está Río Natura. Pozas que mete a directa. Pasa. Lanza. Y anota. Que bien pasó ahí o aro. Y acabou evitando a defensa de Nocioni. Perfecto. Goes to goes. E rematando a ganasta pasada. Afronto. Intento de tapón. Los jugadores defensivos de Real Madrid. 15 arriba Madrid. Carroll. Vale 3. Dentro. James y Carroll. Destrozando partido en el tercero o cuarto. O lanzamiento de Poza se acaba. Igual tenemos que pensar en hacer cambios defensivos como antes nos pasaba con Ayon. Que queríamos cambiar los emparejamientos de los pivots. Igual tenemos que cambiar los emparejamientos de los aleros ahora. No sé. Pero que pensaba. Que ven que estaba ali sentadinho Carroll. Sí. Na su bancada. Vendo partido. Sí señor. Pero no participando. Pero bueno. 47'65. Quedan 10 minutos. O tercero o cuarto. Foi o cuarto de Jaycee Carroll. Parcial de 12'27 para o Real Madrid. E de esos 27 puntos. 12. Foron de Carroll. Se ha ido con 4 faltas. Y es Nakizu o partido. Algo que facer con este tío. Precomplicado. Habería que fixarlo un poquinho máis. Una defensa máis intensa. Pero entró en raxa. E un jugador con 4 faltas. Ademais a posibilidad tamén que insistíamos de poder castigalo. En atacarlle para que sofra en defensa. Poder castigalo a cuarta falta personal. E que luego que físicamente non estea muy enteiro para ir al ataque. Pero bueno. Un jugador acostumado a estas defensas. Que entrou. Que entrou. E ahora ten a Moneca Quente. A responsabilidade de... E o equipo está a buscar. Ha sacado do partido canto antes. Canto antes. Balón para Dani Miller. Arrancou último cuarto. Llano Paulos. Nankivil. Pepe Pozas. Ahí está Pozas tratando de filtrarse. Meteus en un lío. Equivocase Pozas. Sergio Rodríguez. Ahí está Sergio. Estibolisto Corbacho. Balón de Carroll. Nocioni. Bueno. Levanta pata. Coye Carreira. Y ahí está atacando. Perde a bola. Llano Paulos. Que fixo no accione. Pepe Pozas. Llano Paulos. Pozas. Nankivil. Que bonita. Galasta de Quito en Nankivil. Muy bonito. Pues así todas. Cuantos defensas para Quito. Ok. Ok. A diferencia estanda a 6. Hay moito que remar. Machiolis. O lanzamento ante Nankivil. Quedase curto ese rebote. Acabou uno tocando Corbacho. Y apañando Carroll. Outra posesión para o Real Madrid. Oito rebotes ofensivos para o Conxunto de Lazo. Liberado Chacho. Lanzamento cómodo. Y canastra. Tripla de Sergio Rodríguez. Muy ben. A lectura. Ve que pasa por. De terceiro. Queda liberado. Aí Sergio. Acostuma a ter muy boas lecturas. En este caso. A tirar. E converter. Cuma boa porcentase. Solo nas falta que. Que Sergio entxe entre o partido. Falta persoal de Sergio Rodríguez. Na persecución de Corbacho. Sí. En estos momentos son os que entran. Os boxos valores. Se despeganos en o marcador. Son un poquinho máis liberados. Están a aumentar a intensidade defensiva. Que a presencia. En partido de Slaufer. Les da este plus. Os erros que poda cometer. Pio Natura Mubus. Paganos caros. Madrid. Castiga muy ben. Mira Miller. Que tapón. Que tapón. De Nocioni a Dani Miller. Sergio Rodríguez. Nocioni. Atacando a Miller. Aguanta co corpo Miller. Bola para Machulis. Organizando Chacho con trece de posesión para Madrid. Lanzamento ante Nankyvil. No en ese rebote. Falta persoal de Corbacho. Tercera. Está diciendo Corbacho que estaba agarrando. Lo agarraba el. Cuatro cuantos. Cuatro cuantos. Cuarenta cuantos. Cuarenta cuantos. Están los dos brazos cogidos. Avindira Semana. Ha sido Falta, si. Avindira Semana volveremos. Osar. Compartido. Entre Río, Natura, Monbus y Unicaja. Que servirá de maíz de homenaje. A un tipo grande. O capitán. Oriol Yunjen. Ahí estaremos. Si señor. Va a ser emocionante. Soy muy emocionante. Muy emocionante. Muy emotivo. Esperemos que gane el obra. Acción de Machulis. Con Gianna Paulos. Vindira Domingo, doce de mediodía. Es un partido que un afeccionado básquet en Galicia... Bueno, eso no lo puede perder. Corbacho. Balón para Lanquivil. Atacando. Escapase ya pelota. Dezasete perdas. Río Natura, Monbus. Falta de Corbacho. Cuarta. Son moitísimas perdas. Con un equipo como Río Natura, Monbus. Sobre todo sugando contra otro equipo que costuma castigar. Un muy fuerte tipo de situación. Porque corren muy bien a contra. Se van muy bien en transición. Realmente, cuando cometes estos erros, o suelen castigar con canastas doadas en transición o Real Madrid. O contra el Barcelona contra Madrid. Estos fallos. Ya perdimos 17 balones contra... Qué bárbaro, eh. Los ganaron. Y ahora perder estos balones también contra Madrid. Aún peor que salen. Como dice Manel, salen mejor en transiciones y en contraataques, ¿no? Llanopoulos. Buscando a saída de Corbacho. Corbacho por elevación. Perfecto para Müller. Fantástica asistencia de Alberto Corbacho. Muy bien. Ahora, lectura de Alberto. Sabe que ayuda, segunda ayuda. Ven do lado contra, que es un jugador más pequeño. O pase por arriba, por un jugador alto como Müller. Que puede convertir en canastas de base al tabuleiro. Y Moncho no tiene cara de muchos amigos, ¿no? Son los dedos. Machulis. Machulis para Sergio Rodríguez. Balón do Chacho para Machulis. Ahí está defensa de Río Natura Monbus. Corbacho con Machulis. Ahí o Chacho perseguido por Pozas. Forza o cambio Madrid. Nocioni contra Pozas. Machulis atacando a Corbacho. Levanta Machulis. A bola no entra. Se rebote. Tocó uno Machulis. Y acabó uno apañando Pepe Pozas. Tratando de tolear a Carroll. Pozas. Si es de Carroll le a quinta. O de Slauter. ¿Quién le pitaron esa? Slauter. Slauter. No lo quieren echar. Slauter, parece. Slauter, creo. Sí. Aunque sea interesante que Pepe Pozas, muy buena lectura, sabe, sabedor de que Carroll tiene cuatro faltas. Ataca. Slauter. Slauter con esa manga baixo. Son tiros para Pepe Pozas. Primera falta personal de Slauter. A cabo partido en Bálaga. Unicaja 86. Caín Zaragoza 90. Perde Unicaja. Y en Guipúzcoa confirmamos la prórroga. Gañó por un Guipúzcoa básquet. Qué victoria. O que vale esta victoria. Décimada temporada para Guipúzcoa. Que sigue una por arriba do descenso. Anotou Pepe Pozas. Dezasete arriba Real Madrid. Todo pasa por apertar. Y luego encontraron acerto que está faltando en esta segunda metade. Sí, trocaron en defensa. Trata de facer un dos contra una en medio campo. Y luego defensa en más chava acostumada de Riolatura. Saca uso de enriba o chacho a Corbacho. Y anotou. Punto 72 para Conjunto de Lazo. Dani Miller. Dankivil. Corbacho. Tratando de liberarse al lanzamento de Corbacho. No entra ese rebote para Nocioni. 21 rebotes para Río Natura Monbus. 25 para Madrid. Ahí vemos de nuevo a Carroll contra Corbacho. Nocioni. Volverá o partido Kwasinski. Nocioni. Colle Carreira. Vai contra Nankivil. Levanta Nocioni. Ahí está Nocioni. Toca Slauter. Nankivil. Trata de correr Río Natura Monbus. Balance de 2 para 2 para Nankivil. Suspensión. Canasta. Canasta de Keaton Nankivil. Llegada en transición. Aparición de Nankivil por carril central. Llegada Estura. Su hombre en flotación e tiro posterior. Sergio Rodríguez contra Pepe Pozas. Balón por arriba para Slauter. Carasta de Slauter. Y haber adicionado. Estos dos nunca fallan una jugada así. Sergio y Slauter siempre hacen jugadas espectaculares. Sea una muy buena conexión. Además, también saben por scouting que a lectura en este caso, bueno, ven a su lado contrario. El jugador más baixo. La potencia de salto. El jugar por arriba do aro. Daje Moita. Un plus de superioridad en este caso a Slauter. Pronto a su defensor. Ahora el Madrid va a jugar con un equipo más pequeño que puede tener, no? Nocioni, Slauter. Slauter. Bueno, falta Campacho. Los dos, Sergio y Jessica. Falle uno adicional Slauter. Bola para Llanopoulos. Aunque hay más velocidad. Llanopoulos buscando adentro, no? Acaba lanzando. Tenía opción de Nankivil contra Carroll dentro. Falleo Llanopoulos e reboteo Slauter. Sergio Rodríguez. Marcando ritmo. Bola para Slauter. Canasta. Asistencia do Chacho. Anota de nuevo Marcus Slauter. De nuevo, conexión perfecta. Fai que vai bloquear. Chau en transición que acostuma a un bloqueo a continuación. Cambia de ritmo. O pase perfecto. Muy buena lectura parte de Sergio. Ataca Pozas. Castiga Carroll. Canastra de Pepe Pozas. El más listo de la clase. Sabe que tiene a Jessy y lo está atacando una y otra vez. Volverá Triguero de un momento a otro. Se está en cancha Wachinski. Sentouse Corbacho. E todo isto non vale. Ai falta anterior. Ello, por ejemplo, ahora. Yo creo que tienen que ser minutos para jugadores que no juegan tanto. Y... Ya es el final de temporada también. Y hay jugadores que se merecen premios. Y creo que Moncho podría sacarlos un poquillo más. Estoy hablando de... Chagoye. Franca. En las que siempre en los entrenos pues están... Luchando a muerte. Y se lo merecen estos minutos. Ai falta persona penetración no Chacho. Si, seria interesante. Todos os jugadores que participan. Un equipo que están a adestrar. Ajudan muy con los adestramentos. Podría, en este caso, poder jugar algún minuto más. Y que están llegando a hacer un Itu alternate. Y que das un Epis, sobre todo contra un equipo tan importante como yo... R Andes. Me hace caso ya, Moncho. Es que pinganillo. Tenemos un pinganillo, ya has lo dicho yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y eso es una de las imágenes porque es la mejor afición. Sí, señor, perdiendo por 21. 21 a Baixo. Y esto es un clamor. Veros de obra a obra, no multiusos dosar. Nun quiero pensar o que vais a ser la semana que ven. Río Natura, Mambú, Sunicaja, homenaje a Oriol Yunjen. O Capitán. Ahí estaremos. Llanopoulos. Falta de Sergio Llull. A falta de Llull. Segunda. Move Llanopoulos. Bola para Cárdenas. Sae Wachinski, perseguido por lo chacho. Ofrece un bloqueo a Nankivill. Ahí está. Wachinski contra Nocioni. Balón para Tirguero. Tiro cómodo. Es a Nankivill. No. Canasta. Punto, sí, sí. ¿O falta o...? No, canasta, canasta. Sí, sí, canasta. Toca a la... Sí, toca a la red, sí. Sergio Rodríguez. Carroll. A ver, no cambio. Bola de Carroll para Llull. Últimos 3.45. Mete Corpo Triguero. Ahí está Llull. Desborda. Libera o chacho. Pase extra para Nocioni. O lanzamiento de tres. Canasta. Tripla de Nocioni. Sete de Dafa. Seis paró Madrid por arriba del 40%. Sí, están a jugar, francamente, muy abertos. O sea, muy aberto ataque para que la defensa esté muy aberta. No llegas a sudas. Con pase extra, Chen ha hostilado. Bueno, canasta de tres de Cárdenas. Tres de Dafa. Seis para Río Natura Monbus. Menos de 20%. Ahí está otra de las diferenzas. No, pero yo creo que la gran clave es los 17 balones pedidos. Esos son muchos balones pedidos. Nocioni contra Nankivill. Toma. Canastón de Nocioni. Ahí está. Destapándose Nocioni en estos minutos finais. Frank Cárdenas. Lo que nos faltaba. O lanzamiento de tres de nuevo de Cárdenas. Ahora no. Nankivill no rebote. Nankivill contra Nocioni. Falta de Nocioni. Hay tiros para Quito en Nankivill. De la semana que ven, ¿qué nos contas? ¿Qué nos adiantas? La semana que ven, pero de partido o de... Dos partidos contra Unicaja. Sí, eso es eso. Lo que va a pasar antes de estos partidos. ¿Lo que quieras? Pues no he preguntado, no he preguntado. Es una sorpresa. Sí. Es una sorpresa que me tienen. Será una sorpresa para todos. Seguro que va a ser muy bonita, muy emotiva. Y viviremosla aquí en la segunda canla de la televisión de Galicia. Sabemos que va a haber otra camisola pendurada, Doteito Dosar. Eso sabémoslo. Pendulada, eh. Pendulada. Esa palabra que voy aprendiendo de gallego, eh. Es muy merecida, de verdad. Vosotros que me queréis mucho y me dais todo. Dos cuarenta y seis. No merezco tanto. Nocioni. Mira qué pasó por equipos Oriol Jeng. Y no conozco un, no que falen más de él, eh. Fíjate. Sergio Rodríguez. Balón para Carroll. Outra más. Liberada. Ahora no quiere. Na captura aquí con Nankivill. Sí, quizás falla más doada. Trocarán esta defensa en zona. De asustes, liberado Carroll. Falló esta tripla. A suspensión de Llano Paulos. Tiro complicado. Salto de Nankivill. Tocó un Nocioni. Acabó collendo esa bola, chacho. Balón de Sergio para Nocioni. Nocioni. Ahí esgota a xogada. Y acaba volviendo a comenzar con chacho. Sergio. Semirar para Nocioni. Nocioni, Carroll, nada. Balón para Carroll. Sí, ahora sí. Carroll, tampoco. No rebote Wachinski. Son 20. Más 20 para Madrid. Sí que va a salir el... Voy a entrar Donsic. De un momento a otro. Fillo de Sasa Donsic. Su pai también fue jugador de baloncesto. O lanzamento de Llano Paulos. Toma. Que canastón de Llano Paulos se tenga adicional. Canasta de Llano Paulos. Falta personal tercera de Nocioni. Vimolo ver de novo. Ahí está. Canastón. Esperaba se máis esta temporada de Llano Paulos. Viña de facer cousas importantes con Manresa. E o caso que as lesións. Que teixaron entrar como él querería. Coller ritmo. E a súa temporada acabou pasando. Pois máis escura que outra cousa. Parece tamén ya venía de cuarto alero. E tamén las lesiones nos han ayudado a coger confianza. Pero no es un máis jugador, eh. Balón de Campacho. O Madrid con Campacho, con Donsic. E co Chacho. Sergio Rodríguez de tres. Non entra. Festival nestes últimos minutos de triplas do Madrid. O rebote foi para Keaton. E xeo está organizando. Xeo está organizando este ataque. Frank Cárdenas. Balón para Wachinski. Wachinski. Serán tres tiros. Faltado Chacho Rodríguez. Pero mire que en nuestra época, cuando entraba un chavo joven, o cuando yo era junior que entraba, todos los jugadores intentaban pasarle el balón al jugador joven, ¿no? Y además sorprendido, pues, por Sergio que no hiciera una jugada para el chavo joven, ¿no? Sí, pero tratan, tratan de atoparlo. Buscaban, lo que pasa es que estaban en una defensa, seguían en zona de matchup, en zona. Era complicado porque estaba defendido, en este caso, una volta que estaban a buscálo por Cárdenas. E no hubo una volta, una inversión de balón que dousó Sergio e tirou. Non a pasou, claro, porque estaba moi defendido en un lado contrario, Luca Donchen. De todas maneras, despois desa punte de Oriol, eu creo, bueno, quero saber cal é a teoría que esconde. A ver, ¿qué había detrás? ¿Por qué non lle dan os balóns, os veteranos dos novos, agora? Ahora, porque a gente le gusta mucho meter las estadísticas en su... en su... a ver. Líneo de personal, Adam Wachinski, un 12. No, seguramente buscarán, buscarán, atoparán a este jugador, fue un jugador con muitísima clase, muy novo, de 16 anos. Mira, 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 Cárdenas, Cárdenas, Wachinski, cuidado, 11, a diferencia están 11, un 0-7. Mira, ya te ve balón. Mira, Donsic, ahí está, Donsic, mande Llanopoulos, balón para el chacho. A ver si hacen jugada ahora para el chaval o no. Campacho. No, me parece que no. Ábrese Donsic, que está arriba, enfarellado con Wachinski. Bola para Donsic. Y de dentro Slaughter, ataca Donsic. Wachinski, Donsic, levanta tapón de Nankyvil. Con patacas, comeu esa bola, Luka Donsic. Llanopoulos, indica de Wachinski que se vaya. Vai a atacar, ahí está, contra Donsic. Hay falta personal, haberá tiros para Llanopoulos. Maquillando el resultado, Río Natura, Mombús. Seguiu a perder por mais de 20. Esta de novo es Amande Donsic. Primera de Donsic. Línea de personal para Harris, Llanopoulos. Opción de Poñer en 10, a diferencia. Falla Llanopoulos. 14 de 20 para Río Natura, Mombús. Apenas un 70% desde la línea de personal. Un Donsic que está, bueno, está deixando huella por donde pasa en categorías inferiores. Decía otro día Felipe Reyes, que era un jugador con un talentazo, pero además con una capacidad de trabajo impresionante. Es muy joven, Angelito. Aún tiene muchos años para demostrar. E o jugador máis novo en debutar en ACB con Real Madrid, 16 anos. ACB con moitísimo talento. É da idade de meu filho. Como protegido ahora, como protegido o cuerpo. En a jugada anterior, se buscou un contra un, con moita personalidade, con moito descaro. Un jugador de moitísimo talento. Un jugador moi novo. E físicamente, 16 anos. 16 o 17? 16 recién cumplidos. E do 99, da idade de meu filho. De feito, xugaron o campeonato de España. Non coincidiu, pero agora non o jugador que facía o que quería, que vai ser, que vai marcar unha época deste equipo. E que mide metro 98, tende hasta 6 anos, ainda vai crecer. Sí. 20 de esquerda. Igual estamos delante do novo Toni Kukoc. Malón para Cárdenas, últimos 15 segundos. Vai acabar esta maña de domingo, esta maña festiva de basquete. O día da nai. Malón para Wachinski. Atacando Chacha, aí vai Wachinski. Canasta de Wachinski. En nove pongo partido. Isto vai acabar aquí. O partido vai ser para o líder, para o Madrid. Acaba o partido 76-58. Nozar impuso-se a lógica. Ganhou o campeón da Copa, da Supercopa. O líder da Liga, o Real Madrid.